Hola amigos, llegó este botín y tiene el carrito malo, miren Si se fijan bien, aquí hay un número Todos los zapatos que tengan un número así, es el carrito que sirve Tienen que ser número abajo, cualquier tipo de número, aquí hay uno Trae letras Y ahí lo pueden comparar Vamos a tener que hacerlo por arriba porque acá abajo está más difícil Tenemos que descoser el sider El amigo ya está descosido Después que ustedes descosen esto, quedan esas patitas arriba El sider Igual tenemos que probar si queda bien, porque debería bajarse A lo mejor tiene el seguro ahí Está trancado Con una herramienta como esta, que es para sacar resortes Pueden Pueden sacar el carrito, el carrito ya lo manipularon, ya lo apretaron Ahí está a dos lados Por eso no se mueve nada Tenemos que abrirlo Tenemos que abrirlo con una herramienta porque si no se hace tirar el cierre Espero, metieron mano aquí Y no tengo espacio para meter esto Ya pude poner en posiciones la herramienta, ahora vamos a sacar el carrito Lo que hace esta herramienta es abrir, para que se quiebre y poder sacar el resto del cierre Después que hayan sacado el carrito, deben proteger esto que no se abra Entonces cruzamos un hilo Para poder trabajar ahora en esta pieza Tenemos que sacar esas dos seguras Tenemos que sacar esas dos seguras Luego que hayan sacado las dos piezas, los dos seguros, tienen que subir el cierre Lo abren un poquito Cuando abran el cierre Hay que juntar esta parte Tienen que abrir un poquito y que se enganche, miren Diente con diente Por eso le puse ese hilo, para que sea poquito lo que tenga que cerrar Si no esto se va a abrir entero Tienen que seguir el mismo caminito del cierre Ponen el carrito Y lo van bajando Deslizando hacia abajo Ahí se abrió, a lo mejor no vamos a poder De nuevo Aquí tienen que abrir las patitas para que se enganche el cierre Ahí bajó Ahora hay que cortar el hilo y probar si sirve el carrito o no Ahí está Ahora hay que volver a colocar las piezas Hay que enderezar estas patitas para poder colocarla de nuevo Necesito un alicate de apunte pero no hay acá Me lo llevé y no lo traje Ahí Entonces va El primero es uno solo Y acá ya dos patitas se va hacia afuera Tenemos que ponerlo detrás del último diente Cuando lo pasemos Doblamos de nuevo las patitas Ya empezaron los perritos Ya ven Si no son los perritos son el timbre Aquí está el segundo ganchito que estoy colocando Pasé las puntitas Y ahora tengo que cerrar acá arriba Lo pueden hacer con un alicate Por ahí debe estar mi alicate Lo voy a hacer con la pinza Ese es el tope Porque esto no se hace nada Ahora tenemos que volver a cerrar la costura Entonces cuando ustedes no puedan hacerlo por acá abajo como lo hacen siempre Tienen que hacerlo por acá arriba Hay dos opciones Este es el segundo cierre que les he mostrado que se hace así Y nadie me ha dicho si lo ha podido hacer así Ahora comenzamos la costura para cerrar lo que abrimos Tienen que ir haciendo la misma puntada Sin pegamento Se va poniendo a pieza como estaba antes Estos crochet los fabrico yo Y están los videos subidos en YouTube como se hacen Si no me preguntan Tengan cuidado con sus manitos porque esto pincha Aquí hay que abrir los dedos Y entre medio Entra el crochet Al cerrar tienen que cerrar con tres costuras Se tienen que devolver por donde mismo están cociendo Aquí vamos a comenzar la otra costura Aquí está la hebra de hilo del 60 Pasamos el hilo para los amigos que quieren aprender a cocer Y sigue en la misma punta Aquí entro el crochet Hago un bozón Engancho Nunca suelto el hilo Ahí le doy la tensión Ahí le doy la tensión Lo tiro Recojo un poquito Y se abre el cadacón puerto Y paso el hilo Esa es la manera de cocer Cuando ustedes estén Hayan practicado más Van a cocer igual que yo Aquí tienen que ir acomodando la pieza como estaba antes Tienen que quedar metidas entre medio de las dos piezas Lo firmamos ahí A cada momento hay que centrarlo porque se corre Aquí amigos estamos terminando el video ya Vamos a probar el cierre Lo vamos a lubricar un poquito con las grasas de cabello Y prepararlo para la entrega Ahora hay que cerrar tres costuras Y terminamos Aquí tenemos la grasa de cabello Ya vieron ya que sirve para todo Lubricamos un poquito el cierre A veces le echan vela pero eso queda todo feo Queda blanco Y esto le da una suavidad al cierre Amigos el cambio de carrito está listo Ahí está Ya vieron como lo hice Hasta el próximo video Amigos el cambio de carrito está listo